¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Nos hemos vuelto a encontrar. El día de hoy vamos a desarrollar el área de comunicación y hoy tenemos actividades muy especiales las cuales vamos a realizar juntos. El día de hoy vamos a iniciarnos en nuestro proceso de escritura. Ya habíamos comenzado escribiendo nuestro nombre, escribiendo diversas vocales y escribiendo nuestra primera consonante, ¿verdad? Que es la consonante M. ¡Muy bien! Ahora vamos a realizar algo verdaderamente importante en este proceso de escritura. Vamos a copiar textos. Para iniciar con estas actividades que te tengo preparadas, ¿qué te parece si escuchamos nuestra competencia y nuestro propósito? El día de hoy en el área de comunicación vamos a desarrollar la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Nuestro propósito para hoy será, copia diversos textos de acuerdo a su interés. ¡Excelente chicos! Ya hemos escuchado nuestro propósito, el cual menciona que el día de hoy vamos a realizar el copiado de textos de acuerdo a nuestros intereses. Nosotros, además de ello, sabemos que para realizar el inicio del proceso de la escritura es importante hacer algunos ejercicios y actividades previas. ¿Recuerdas cuáles eran? Por ejemplo, cuando empezamos a escribir las vocales o cuando empezamos a realizar el trazo de nuestro nombre. Hay ejercicios y actividades anteriores que debemos realizar para ejercitar los movimientos de nuestra mano, ¿verdad? De nuestros dedos, de nuestra mano, de nuestra muñeca, del codo y del hombro. Todas estas partes de nuestro cuerpo intervienen al momento de escribir. Entonces, vamos a recordar algunas de estas actividades. Por ejemplo, tenemos la actividad de amasar, ¿verdad? Hay que amasar diversas texturas. Yo aquí tengo arena. Tú puedes utilizar plastilina, puedes utilizar harina con un poquito de agua y amasar. De esta forma, tus deditos se pondrán más fuertes para que tu trazo al escribir sea más firme. Además, te diviertes, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Luego de amasar, podemos realizar diferentes actividades en donde intervengan nuestras pinzas, las pinzas de nuestros dedos. ¡Muy bien! Por ejemplo, podemos elaborar diversos collares utilizando algunos fideos. ¡Mira! Como en esta imagen. ¡Ah! De esta forma, desarrollas tu habilidad para poder hacer este movimiento, el movimiento de pinza, el cual te va a servir muchísimo también al momento de escribir. Otra de las actividades importantes que podemos realizar es nuestros primeros trazos, los cuales los vamos a poder realizar sobre diferentes texturas. Por ejemplo, aquí yo tengo sal. Y cuando hemos trabajado las vocales o nuestros nombres, hemos realizado nuestros primeros trazos en estas superficies, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos la vocalá o hacemos la vocalé, ¿verdad? Y de esta forma puedes realizar diferentes trazos. Todo esto es importante realizar para que puedas tener un mejor movimiento y control al realizar tus trazos. Posteriormente a ello, podemos dejar libre nuestra creatividad e imaginación y hacer trazos libres con diversos materiales. Puedes utilizar plumones, colores, pinceles con témperas y sopos, ¿sí? Para ello vas a utilizar papelería y diferentes materiales que tengas. Por ejemplo, el día de hoy yo tengo plumones, plumones gruesos y plumones delgados. Además, tengo papelería. También puede ser de mucha utilidad el que tengas una pizarrita en casa. Si no la tienes, usa tu papelería. Si tienes una pizarrita en casa, puedes realizar diversos trazos utilizando los plumones de pizarra que tengas en casa, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a observar qué tipos de trazos podemos realizar. ¡Listo, chicos! Juntos hemos realizado diversos trazos. Hemos realizado primero nuestros trazos libres y luego algunos trazos en específico, los cuales yo voy a realizar el día de hoy en la pizarra. Recuerda que si tú no tienes pizarrita, puedes usar cualquier tipo de papelería, incluso papel reciclado, ¿sí? Muy bien. Entonces, acompáñame a realizar diversos trazos que ya hemos ido practicando en actividades anteriores. ¡Excelente, chicos! He realizado algunos trazos que ya hemos practicado en actividades anteriores. Así como ellos, tenemos muchos más, ¿verdad? ¡Excelente! Es importante que podamos practicar estos trazos también para poder iniciarnos en nuestra escritura. Ahora ha llegado el momento de hacer una actividad importante y la cual se mencionaba en nuestro propósito, que era el copiado de textos. Para hacer el copiado de textos es muy importante que observes, porque como su nombre lo dice, vamos a copiarlo. Y para realizarlo tenemos que observar hasta los mínimos detalles, ¿verdad? Estoy segura que lo vas a hacer genial, así que acompáñame a realizar algunas actividades del copiado de textos. ¡Excelente, chicos! Ahora vamos a empezar con nuestras actividades del copiado de textos, las cuales también son importantes en nuestro proceso de escritura. Para ello, vamos a utilizar diversas páginas de nuestro libro de comunicación, el cual está aquí. ¡Muy bien! En el libro de comunicación vamos a buscar la página 69, esta que está aquí. Además, vamos a utilizar los recortables R2, que los encuentras en la parte posterior de nuestro libro. ¡Muy bien! Empecemos con nuestra actividad. Para ello también necesitas usar tu lápiz, necesitas tu borrador y necesitas tu tajador. ¡Muy bien! Entonces, podemos observar que en nuestra hoja tenemos un aviso. ¿Qué ha sucedido? ¡Uuuh! Se ha perdido un perrito. Vamos a completar este aviso. Primero, con ayuda de la lectura que voy a realizar, vamos a interpretar lo que dice. ¿Sí? Dice, aviso. Perro perdido. Su nombre es Canelo. Tiene orejas largas. Por eso aquí está la imagen de unas orejitas largas. Su cola es pequeña. También está el dibujo de la colita. Es marrón y blanco. Están manchitas. Una manchita de color marrón y otra manchita de color blanco. Si lo ves, llama al 9457120 y pregunta por Mario. ¡Oh! ¡Wow, chicos! Entonces, vamos a rellenar la información que dice aquí al costado. ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Acompáñame! Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos lo que dice nuestro anuncio. Ahora, vamos a completar, como les comentaba, la información de aquí al lado. Aquí nos preguntan. Perro perdido. Hay que colocar el nombre. ¿Cómo se llamaba el nombre del perrito perdido? ¡Muy bien! Canelo. ¿Y dónde está el nombre? ¡Aquí! Aquí está el nombre Canelo. Quiere decir que voy a copiar ese nombre aquí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Con ayuda de tu lápiz, vamos a copiar ese nombre. ¡Muy bien! 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 Mario, ¿verdad? Y aquí dice el nombre. Quiere decir que tenemos que copiar aquí el nombre Mario. ¿Y dónde está? ¡Ah! ¡Aquí! Entonces, vamos a copiar aquí el nombre Mario, observando todos los detalles de esta palabra. ¿Sí? Muy bien, vamos a copiarlo, chicos. Listo, chicos. Ya realicé el copiado del nombre Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te salió? ¿Sí? Estoy segura que te ha salido súper bien. Ahora, aquí en la parte de abajo dice teléfono. ¡Oh! Tenemos que copiar el teléfono de Mario. ¿Y dónde estaba? ¡Aquí! ¡Muy bien! Vamos a copiar número por número, ¿sí? En este recuadro. ¿Listo? Vamos a copiarlo, chicos. Muy bien, chicos. Ya he copiado todos los números, número por número. El nueve, el cuatro, el cinco, el siete, el uno, el dos y el cero. ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Qué sensacional, ¿verdad? Podemos realizar diversos copiados de textos. Y ahora, ¿qué nos falta hacer en nuestra ficha? Muy bien, en estos espacios. Aquí vamos a utilizar nuestros recortables. ¿Sí? Los cuales los tenemos aquí. Observa con atención. Hay tres figuras de perritos. Y hay tres figuras de personas. Un niño, una niña y un bebé. Vamos a descubrir cuál de ellos, en el caso de los perritos, es Canelo. Y cuál de las personas es Mario. ¿Sí? ¡Acompáñame! Muy bien, entonces vamos a descubrir quién es Canelo. En nuestro aviso dice que Canelo tiene orejas largas. ¿Cuál de estos tres perritos tiene orejas largas? Muy bien, estos dos de aquí arriba. Luego dice, su cola es pequeña. ¿Cuál de estos dos perritos tiene su cola pequeña? Muy bien, este de aquí, excelente. Y dice, es marrón y blanco. Sí, este perrito es marrón y blanco. Perfecto, hemos descubierto a Canelo. Entonces, vamos a recortar por las líneas punteadas con mucho cuidado y le vamos a pegar en el recuadro que corresponde al lado del nombre Canelo. Muy bien. Ahora es momento de encontrar quién es Mario. ¿Mario será un bebé? No, ¿verdad? ¿Mario será esta niña? ¿Tampoco? Entonces, Mario es el niño de aquí, el que tiene el polo de color verde. Genial, chicos. Vamos a recortar de la misma forma la imagen de Mario y la pegaremos al lado de su nombre y número de teléfono, los cuales hemos copiado. ¡Excelente! ¡Excelente, chicos! Entonces, ya tenemos nuestra primera actividad realizada. Recuerda que aquí en la parte superior debes de escribir tu nombre en letra ligada. ¡Perfecto! Las figuritas que te han sobrado las puedes utilizar en lo que más te agrade. Quizás puedas con ellas decorar alguna cartita o dibujo que realices. Muy bien, ahora acompáñame porque vamos a realizar nuestra segunda actividad. ¡Listo, chicos! Para realizar nuestra segunda actividad, continuaremos utilizando nuestro libro de comunicación. Aquí vamos a buscar la página 57, el 5 con el 7. Y vas a encontrar esta hoja. Muy bien. Además, para poder realizarla, necesitarás buscar en la parte posterior del libro los stickers que tengo aquí. Son los stickers S3. ¡Muy bien! Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? ¡Muy bien, chicos! Entonces, ahora vamos a empezar. Aquí tenemos diferentes oraciones. Y vemos que hay algunos recuadros que están vacíos. En estos recuadros vamos a colocar nuestros stickers. ¿Sí? De acuerdo a lo que yo vaya a ir leyendo. Así que presta mucha atención para poder colocar el sticker adecuado en el lugar indicado. ¿Sí? Muy bien. ¡Acompáñame! Empecemos con la lectura. Aquí dice... Mi mamá, Maca y yo fuimos al supermercado en letra de color anaranjado. ¿Cuál de los stickers corresponde al supermercado? Muy bien. Este de aquí. Entonces, lo vamos a retirar con cuidado y lo pegaremos en el recuadro. Muy bien. ¡Excelente! Luego dice... Allí compramos fresas. ¿Dónde están las fresas? Muy bien. En este sticker de aquí. Vamos a pegarlo aquí. Aquí, donde dice fresas. ¡Excelente! Fresas está escrito con letra de color rosa. ¿Verdad? Rosado. Muy bien. No solamente compraron fresas. Leche. Está escrita con letra de color celeste. ¿Dónde está la leche? Aquí. Muy bien. Vamos a retirar el sticker y colocaremos aquí sobre las letras de color celeste. Leche y azúcar. Que está escrito con color verde. ¿Cuál es el azúcar? Muy bien. Este de aquí. Vamos a retirarlo. Y lo pegamos. Perfecto. ¿Qué más? Al llegar a casa. Escrita con letra de color rojo. Casa. ¿Dónde está la casa? Aquí. Muy bien. Vamos a despegar el sticker y pegaremos casa en el lugar. Correcto. ¡Excelente! Al llegar a casa, preparamos un delicioso jugo que está escrito en letra de color amarillo, ¿verdad? Un poquito amarillo oscuro. Muy bien. Y listo. Continuemos desarrollando nuestra actividad. Como observas, aquí tenemos seis recuadros. Cada uno está coloreado los bordes de un color en específico. Por ejemplo, color rojo, verde, amarillo, anaranjado, rosado y celeste. ¿Encuentras alguna relación con las palabras que están aquí en el texto? Por supuesto, ¿verdad? Hay una palabra que está escrita de color rojo. ¿Cuál es? Casa. Muy bien. Significa que dentro de este recuadro vamos a copiar la palabra casa. ¡Excelente! Vamos a realizarlo. ¡Muy bien! Ahora, ¿qué palabra está escrita de color verde? ¡Excelente! ¡Azúcar! Quiere decir que esta palabra azúcar la voy a copiar aquí. Observa todos los detalles. En esta palabra podemos encontrar una tilde. ¡Excelente! Vamos a copiarla, chicos. ¡Muy bien, chicos! Y ya tenemos la palabra azúcar. De la misma forma, vas a copiar todas las palabras que correspondan en los recuadros, de acuerdo al color de su borde. Por ejemplo, aquí vendrá la palabra jugo. Aquí, en el anaranjado, vendrá la palabra supermercado. Aquí, en el recuadro de borde rosa, vendrá la palabra fresas. Y en el recuadro de borde celeste, la palabra leche. ¡Vamos a realizarlo, chicos! Ustedes pueden. Sé que lo harán genial. ¡Fantástico, chicos! Ya hemos realizado el copiado de las palabras que aparecieron en nuestro texto. Ahora, en este recuadro, ¿qué es lo que realizarás? Vas a realizar un dibujo del jugo que prepararon. ¿Qué jugo fue? ¡Jugo de fresas! ¡Muy bien! Lo vas a dibujar y pintar súper bonito. ¡Excelente! Recuerda que al finalizar, realizarás la escritura de tu nombre en letra ligada en la parte superior. ¡Excelente, chicos! Hemos terminado nuestras dos actividades. Ahora prepárate porque te voy a mencionar las actividades que realizarás en tu asesoría pedagógica. ¡Estamos listos, chicos! Lo están haciendo perfecto. ¡Los felicitos! Están esforzando mucho. ¡Muy bien! Para las actividades que realizaremos en la asesoría pedagógica, seguiremos utilizando nuestro libro de comunicación. Y buscaremos las siguientes páginas. Tendremos la página 55. ¿Esta qué está aquí? El 5 con el 5. Esta página necesita unos stickers, que son los stickers S3, los que están aquí. ¡Muy bien! Estoy segura que lo harás genial. Además, vamos a utilizar otra ficha, que es la ficha de la página 99. Es esta, el 9 con el 9. ¡Muy bien, chicos! Entonces, recuerda tener listas estas hojas y tus materiales. Lápiz, borrador y tajador para poder realizar estas fichas de la mejor manera. Me ha encantado pasar este tiempo con todos ustedes. Nos volveremos a ver muy pronto. ¡Cuídate mucho! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias por ver el video.